Hola amigos de Rescate Empresarial, tengan una muy feliz tarde de martes. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que son los presupuestos operacionales. Básicamente estos están diseñados para poder evaluar cómo va a funcionar la fluctuación de efectivo y de dinero en la puesta en marcha de una nueva unidad de negocio o de la adquisición de algún tipo de activo fijo para el desarrollo del objeto social de las empresas. Uno de los ejemplos claros son las compras de oficina, compras de bodega, compras de vehículos y también están las adecuaciones de estas instalaciones para poderlas poner en marcha. Vamos a suponer que vamos a comprar una bodega y que necesitamos aparte de comprarla ponerla en una adecuación o hacerles unas adecuaciones necesarias para que podamos desarrollar nuestro objeto social o las funciones que tenemos determinadas. Ustedes deben analizar muy bien cómo podemos entrar a utilizar los presupuestos de la empresa si son presupuestos internos o son dineros que van a llegar a través de una financiación externa como los bancos. Dentro del presupuesto ustedes deben tener en cuenta cuánto va a costar la implementación, los tipos de consultoría. Recuerden que en este ejemplo de adecuar una bodega vamos a necesitar tener los permisos que exige la ley y la normatividad de forma general para poder tenerla en funcionamiento. Por lo tanto vamos a tener que investigar e inclusive contratar profesionales especializados para que nos den las pautas necesarias y no vayamos a incurrir en sobrecostos por no tener en cuenta la norma. Adicionalmente a eso vamos a tener que observar cuáles son las maquinarias, qué tipo de procedimiento vamos a desarrollar en una bodega para la fabricación de un producto en específico. En el caso de los vehículos vamos a tener que evaluar si le vamos a colocar algún tipo de publicidad en la parte externa o si tenemos que adecuarla por ejemplo con un tipo de furgón diferente al que lo compramos de acuerdo a la especialidad de negocio. Lo que quiero que entendamos es que el presupuesto operacional nos va a ayudar a tener una guía muy clara de las inversiones que tenemos que hacer para poder poner en marcha las nuevas operaciones o las nuevas unidades de negocio. Porque es vital hacerlo antes de adquirir la bodega o de adquirir el bien o de adquirir el activo. Es muy importante hacerlo antes porque en ese análisis que se hace inicial se va a poder determinar qué tanta inversión ustedes van a necesitar, cómo va a afectar el flujo de caja, cómo van a afectar los intereses que ustedes están teniendo que pagar para poder financiar su nuevo proyecto. Y el tener la seguridad desde un principio, sobre todos los aspectos económicos y financieros que ustedes tienen que observar para poder manejar su nuevo proyecto es de vital importancia debido a que va a prevenir los contratiempos y las probables contingencias que se puedan llegar a presentar. Es una herramienta supremamente útil porque ustedes van a poder determinar el uso del capital que han invertido, van a poderse dar cuenta que realmente los dineros que han invertido en su nuevo proyecto sí van a tener un retorno importante. Por lo tanto, hacer los presupuestos operacionales es absolutamente necesario en todo tipo de empresa para que puedan conocer realmente si el proyecto que están trayendo o el proyecto que quieren materializar realmente es útil para su negocio y sobre todo que no van a perder la inversión. Traten siempre de hacer este tipo de presupuestos un poco más amplios o con una visión mucho más amplia de la que normalmente ustedes van a poner en marcha los primeros meses debido a que si ustedes hacen unas inversiones importantes en adquisición de activos fijos que luego de un periodo de tiempo determinado no sean lo suficientemente óptimos para que ustedes puedan seguir funcionando van a hacer una inversión de pronto muy cortoplacista y al final de cuentas van a tener que invertir o reinvertir de nuevo en un periodo de tiempo menor. Otra vez recursos y lo importante es que desde un principio ustedes tengan claro hacia dónde van a ir, cuáles son esas expectativas que se tienen para no sobreestimar ni subestimar la inversión. Recuerden siempre dejar una brecha un poco más amplia entre lo que ustedes van a hacer en la actualidad y lo que pueden llegar a hacer en el futuro para que puedan tener unos procesos de expansión interesantes estos se dan en las bodegas, se dan a compra de edificios inclusive en las capacidades de carga de los mismos vehículos es importante tener en cuenta no el hoy sino el mañana de qué voy a necesitar, qué tipo de características voy a tener que tener en cuenta y de esa manera sus presupuestos operacionales se van a hacer de un modo razonable y sobre todo observando el futuro y previniendo una reinversión innecesaria. Muchísimas gracias por su atención, es un placer para nosotros poderles comentar todo este tipo de herramientas que se convierten en de gran utilidad para el desarrollo y sobre todo la estabilidad de los negocios. Nos vemos en un próximo rescate empresarial con muchísimo gusto podemos hacer profundidad en este tipo de temas no son muy... están hechos más bien de forma muy general si ustedes quieren contar con nosotros para que podamos hablar de algo más específico lo pueden hacer con muchísimo gusto no olviden escribirnos en las observaciones de este video muchas gracias y feliz martes, muy amables